Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Recuerda, sin supervivientes. Reforzar, activado. No, no, no. Llega una runa demoníaca. Runa demoníaca ha aparecido. El módulo de pirateo ha caducado. Merodeo. Glorioso. Baño de sangre. Glorioso. Glorioso. Masacre. Impocable. Glorioso. Glorioso. Indocable. Glorioso. Vengador. Glorioso. Glorioso. Vengador. Glorioso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adminio Fenocidio Llega una runa demoníaca Runa demoníaca aparecida Melodiador Quedan 10 bajas Glorioso, glorioso. Glorioso. Quedan 5 bajas. Glorioso. Queda una baja. Límite de puntos alcanzado. Glorioso. Victoria con Vincente.